¿Cómo están? Los saludo a su amiga Mili en Mila. El día de hoy quiero agradecerles por estar aquí viendo este video y es que he ido a un lugar muy, muy particular y del cual me siento muy orgullosa. Es un emprendimiento de peruanos que han apostado por la fusión de comida Nikkei y peruana y el resultado es óptimo. Tanto así que me permito recomendarlo ahora yo también. Sin más, empecemos este video. Esta maravilla de restaurante se llama Yamamaki Nikkei y queda en Vía Silvio Spaventa 1, muy cerca al Naviglio de Milano. Aquí vamos a encontrar un lugar tranquilo con un personal bastante simpático y educado que nos va a atender tanto en la parte externa como en el interior. Sin más, sigamos esta ruta culinaria. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Cristian. ¿Qué tal? Bienvenidos al restaurante Yamamaki. Nosotros somos un restaurante y plenamente de cocina Nikkei. Esto es una cocina fusión. Quiere decir que nosotros unimos las dos cocinas, la japonesa y la peruana. Ofrecemos toda una gama de productos, de platos y los acogedores que ustedes ven. Hacemos la comida fría y la cocina caliente por dentro. Nuestra especialidad, como vuelvo a repetir, es todo lo que es comida fusión. ¿Hace cuánto tiempo están aquí? En Milano hace más o poco más de un año, más o menos. Un año y un mes aproximadamente. Y hemos conseguido más de un año. ¿Y cómo va la acogida de la gente? Gracias a Dios muy bien. ¿Por qué? Porque ofrecemos un producto, una cocina sincera, honesta. ¿En qué sentido? En los productos frescos, la materia prima también de buena calidad. No damos barro por liebre, como se dice. No tenemos un buen producto. Eso es lo que nos ha garantizado buena clientela. Y que las personas, como nuestra amiga, que la travese retorno. ¿Garantizado? Sí. Eso es lo que habla ya por nosotros. No necesitamos hacer tanto marketing, ¿no? Que lo hacemos a mediano plazo. Pero lo que más nos interesa es la satisfacción del cliente. ¿En cuánto solicitamos? Lo que estoy viendo es que también tienden atención al externo, ¿no? Sí. Hace poco más de un mes, casi luego, vamos a tener con esta parte de aquí, que está de hoy. Es que le hemos abierto después de la pandemia. Hemos, gracias a nuestros clientes, como vuelvo a decir, que nos han garantizado su confianza. Hemos podido abrir este espacio ya al aire, en donde también pintamos el servicio al Tauro. Ok. ¿De qué días, a qué días atienden? Ah, estamos a partir de los días martes, de los días martes hasta el día domingo. El horario de pranzo y de cena. Perfecto. ¿Y pronto harán desayuno? Puede ser una opción, puede ser, veamos, depende. Por el momento son esos dos horarios que les digo. Y también una hora de cóctel, ¿no? ¿De cóctel? Sí, una hora de aperitivo también, que es de 4 de la tarde hasta las 8 también, todos los días. ¿Y lo hacen los cóctel, qué tipo? ¿Con los de acá, los típicos de acá de Italia, o también mezclado con peruano? Sí, otorgamos en nuestra carta de bar una opción de coctelería Nikkei. Perfecto. También, tanto de platos, también como de cocteles, para acompañar nuestros distintos platos. Genial. Aparte también, cocteles internacionales, peruanos, todo lo que podamos ofrecerles, con mucho cariño. Gracias. Ay, qué bonito. Ay, qué delicia. Ojalá la cámara pudiese transmitir la calidad de estos platos. Sinceramente, es una propuesta gastronómica muy interesante y muy bien estudiada. Además, vas a sentir una explosión de sabores en el paladar, casi casi al punto de inviciarte. Jamás pensé poder encontrar unos makis tan buenos aquí en Milán. Por ejemplo, están los makis amazonas, que están hechos de camarón cocido, palta o aguacate, chalaquita, cecina, chips de plátano y salsa agua y manto. Uff, qué tal combinación, exquisito. Me encanta cuando un lugar es súper limpio y además muy acogedor. Recuerda que el Cuy Mágico te invita y te lo recomienda. Aquí te espera. Apuesto a que a ustedes también se les antoja estas empanaditas, acompañadas de su salsa chalaca y de agua y manto. ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! La cocina es una ciencia, pero está en manos del cocinero crear arte. Y este plato lo demuestra. Con ustedes, señores, la causa. Un plato que además de belleza, transmite cultura y cuenta una historia. Y ya que hablamos de comida, fusión, el representante número uno. Con ustedes, señores, el lomo saltado. Gracias. ¡Qué bonito su flor! Déjame que te cuente Limeña, la historia de la causa. ¿Sabías que causa procede de la palabra quecha, causay, que hacía referencia a la vida y a la subsistencia? Circula la leyenda de que el libertador José de San Martín, en uno de sus históricos discursos, dijo El Perú desde este momento es libre e independiente, por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa, que Dios defiende. El pueblo lo tomó al pie de la letra y las señoras se lanzaron a la calle a vender la causa para recaudar dinero para las tropas. ¿Te gustó? Para cerrar con broche de oro, les dejo estas imágenes de estos postres deliciosos. He preparado este video con mucho cariño y esperando como siempre que les sea útil. Los invito a unir este restaurante a su ruta culinaria. Hasta la próxima, los saluda Mili en Milán.